Hay algo en ella que me descontrola, que me vuelve loco Sin darme cuenta ni que otra persona ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo de curvas perfectas Que me provocan, encela, me engañan y hace que me pierda Hay algo en ella nuevo, diferente, turbio y peligroso Serán sus ojos los abismos negros que no tienen fondo Será el perfume que el andar desprende de su piel de seda Será mi mente que no la comprende pero la desea Hay algo en ella que me da la vida que me he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Sé que cuando no estás cerca de mí hoy todas las cosas van mal Hay algo en ella que es como un bocado dulce y delicioso Que apenas pruebas puedes repetirlo y siempre sabe a poco Después se atrapa y tiene el mismo efecto que una droga nueva Que te hace daño, te enferma o te mata pero nunca dejas Hay algo en ella que es como un bocado dulce y delicioso Hay algo en ella que me da la vida que me he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Sé que cuando no estás cerca de mí hoy todas las cosas van mal Sé que cuando no estás cerca de mí hoy todas las cosas van mal